Piénsala, enséñale a la gente como está bonita la ciudad ahorita Por ahí pasó un accidente pero Aquí andamos en la ciudad y se nos vino a la mente una canción muy bonita de reflexión Se llama A ver qué opinan y a ver qué opinan ustedes de ella Con cariño dice Transitaba en el centro de la ciudad Renegaba del aire acondicionado que no quiso funcionar No había nada que no me hiciera enojar La verdad que me quejaba hasta del tono que traía mi celular El semáforo marcaba una luz roja Y un chamaco brincó el cofre de mi troca Sin zapatos y de vestimenta rota sonreía al trabajar Y empecé a reflexionar Mientras el niño limpiaba el parabrisas Un anciano de algunos ochenta años decía Lleven la noticia En sus manos el periódico traía Yo sin hablar solamente lo escuchaba La verdad no lo creía En voz baja le pedí que se acercara Pregunté por cada uno cuánto gana Es un peso y tengo que venderlos todos en el transcurso del día Para que no me despidan Le propongo que se vaya a descansar Se los compro, le pagué y le di propina Y al chamaco por igual El calor nunca dejó de presionar A lo lejos un carrito de tres ruedas se veía circular Un amigo vende bolis y paletas No anda solo, lo acompaña en un muletas A pesar de que le falta una pierna alegre Lo escuché silbar De su casa es el pilar De por sí ya tenía un nudo en la garganta Y una niña con pintura en su carita Tiró al aire tres naranjas Con su número nadie en sí presionaba Fue muy clara cuando nos dijo Su ayuda la quiero para mi hermana Con sus ojos apuntó hacia la banqueta Donde estaba una pequeña muy enferma La verdad es que no quiero que se muera Por sus medicinas caras Aunque ella esté desahuciada Casi a diario nos quejamos de la vida Cuando muchos van luchando por el mundo Por una comida al día Habrá quienes ni siquiera se imaginan Dicen donde y es cuestión de que se asomen a la vuelta de la esquina Les parece si enfrentamos el problema Ayudemos con un granito de arena Les propongo que cuando les toquen rojo Si se puede lo analizan Nada más saber qué opinan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!